Jenny Guzmán Jenny, nos dicen que tú fuiste víctima de atraco o de enfrentamiento con los tigres Cuéntanos, narra los probos Sí, él por primera vez me atracó en la casa de una amiga donde él se enfrentó conmigo y me apoyaba en el estómago con un pulsón luego, él siempre me daba el frente como que él nada, como que yo era un muñeco una noche volví y me dio el frente otra vez entonces ahí lo agarraron dos o tres personas y lo tengo aquí detenido ¿Cómo tú describes esa persona? Eres un muchacho blanco, como de mi tamaño, de pelo bueno anda con otro morenito en un Suzuki negro ¿Eres que eran los famosos? El blanquito y el morenito Sí, eso mismo Imagínate La primera vez, ¿cómo pasa? No, él llegó y dice, denme los celulares a la amiga mía a mí ¿Dónde estabas? Ahí atrás de Inepre, por donde vive mi papá ¿Estabas dentro de la casa? No estaba, no sentado en la galería Y él entró detrás de mi amiga hasta dentro del aposento Ajá Y la agarraba por el poloche ¿Y estaba armado algo ellos? No, él tenía un pulso nada más ¿Alma blanca? Alma blanca Entonces, ¿la próxima vez? ¿Qué pasa cuando tú lo ves? ¿Ya tú lo hubieras grabado? Claro, él fue y me reta y me dice que de eso es que él vive Me dijo, haz lo que tú quieras, que de eso es que yo vivo Yo vivo de la calle Sí, nomás ¿Piensas a darle seguimiento? Claro que sí Porque aún así él vino y me amenaza también delante de varias personas Y aquí mismo en la policía ¿Ahí es donde crece su indignación? ¿Cuando usted lo ve haciendo legal anteo? Claro que sí Porque imagínate, así como me lo hizo a mí Me parece que ha visto mucho Porque había una señora que dijo Sí, ese mismo tiene ese pedazo de ella asustado O sea, ¿tú tuviste el valor de enfrentarlo y le estás dando seguimiento? Claro que sí ¿Qué policía aquí en la policía? Ahí en Zavica ¿Qué policía aquí en la policía? No, todavía, porque me dijeron que viniera a las 9 de la mañana todavía Bueno, Jenny Guzmán